El día de hoy citamos a la gente que ha tenido algunos problemas en el sistema bancario. Afortunadamente, todas las instancias que convocamos vinieron, Superintendencia de Banco, Superintendencia de Telecomunicaciones, Banco de Guatemala, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de Derechos Humanos, Superintendencia de Telecomunicaciones y el Ministerio Público, que no está obligado a venir y de buena fe vinieron y tengo que decirlo, porque el Ministerio Público también envió una buena delegación y ¿por qué andamos grabando en la calle? Porque no ocupimos en el salón. Y ahorita nos estamos trasladando a otro salón del Congreso de la República. Ahí venimos en romería, todos los funcionarios, para que se den cuenta cuántos vienen, todos nos ocupimos en el salón del partido. Por eso vamos ahorita a que la diputada Karina Paz y la Junta Directiva del Congreso, sus buenos oficios nos consiguieron un salón más grande. Entonces por eso, usted está romería gente, porque lo ocupimos en el salón del partido. Entonces nos tocó que movernos a un salón del Congreso de la República, porque son más grandes. Allá va el diputado Carlos Barrera, el único diputado del Parlamento que trabaja, porque esto es un tema que preocupa a nivel centroamericano. Allá atrás viene el diputado Jairo Flores, jefe de bancar, y a mí me dieron la delegación de este tema. Orlando Blanco, Jairo Flores, me delegaron tratar el tema y pues para allá vamos. Toca resolver este tema y todos los que tocan, pero ya quisiera uno clonarse, multiplicarse, o que el día durara 60 horas para poder cumplir con todo lo que la gente pide. ¿Verdad? Pero poquito a poquito, ¿verdad? Poquito a poquito. Entonces ahorita vamos para otro salón, porque no cabíamos. Explique qué funcionarios vienen aquí a todos. Vienen, vuelvo y repito, del Ministerio Público no tenían que venir y vinieron. Vino una bolita de delegación, esto es importante porque esto quiere decirle que también les preocupa el tema y que quieren resolverlo. Superintendencia de Banco, Superindege de Telecomunicaciones, Procuraduría de los Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas, Banco de Guatemala, entre otros. ¿Qué pasa con los funcionarios? ¿Qué pasa con los funcionarios? ¿Qué pasa? Vienen conmigo. Adelante, diputado. Ya entramos. ¿Qué pasa con los funcionarios? ¿Qué pasa con los funcionarios? Genial, genial. Nos dieron el salón más grande. Qué buena onda. Creo que está cerrado conmigo. ¿Qué pasa con los funcionarios? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Ahí caben todos. ¡Genial, vos! ¡Buena onda! ¿Quién cree que se excusó? No, bueno, que eso no nos va a olvidar a nadie. A la verdad se interesa el tema más. Sí. Pero en este sería espacio. Hasta de sobra. Ya, ya, ya. Ahí, Rafael. Ya prendió los... Ahí, pues, ya. Ahí va. Va a ser adaptable. Eso no pasa los demás. Por ser adaptado. Ahí viene. Sí, entonces... Aquí calculo lo que se acabemos. ¡Ah! Entonces, los funcionarios, aquí en la mesa... Y los del banco, los usuarios de acá. ¿Funcionarios? Por favor. ¿Funcionarios de este lado? ¿Funcionarios en la mesa? ¿Funcionarios de este lado? ¿Sí? Sí. ¿Aquí se sientan todos? Nosotros estamos... Ahí están los grandes alfabores. ¿Funcionarios de este lado? Este sí. Este sí. ¿Funcionarios en la mesa y asesores? Gracias. Funcionarios en la mesa y asesores ahí atrás. Gracias. 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 Ay, disculpe. Solo voy a pasar y los dejo sentarse. Gracias. Gracias. Muy amable. Muy amable. Vamos a pedir por favor que todos los señores funcionarios que fueron convocados a esta reunión para que se puedan sentar aquí a los lados y acercarse, por favor, ¿verdad? Para no dejar espacios de por medio. Y las personas que vienen, que están causando los planteamientos y problemas, en las tías que están aquí a la izquierda, ¿verdad? Ahora lo están ubicando. ¿Los cantereros están dando espacio? No. Gracias. Gracias. Mientras los conectan también el audio, voy a pedirles, por favor, silencio correspondiente. Vamos a pedir que los conecten en el aire también. Y agradezco, pues, que nos hayan tenido la consideración por el cambio. Creo que aquí vamos a estar más cómodos. Aquí es más amplio. y solo voy a pedir por favor que nos tengamos mientras nos conectan el audio silencio aquí en esta área para que podamos escucharnos. Voy a pedirles que nos podamos presentar de manera rápida a los funcionarios que nos acompañan en esta reunión el día de hoy. Empezamos por favor por aquí. Muy buenas tardes, doctorados, buenas tardes a todas las autoridades. Mi nombre es Armando Pocos, soy intendente de atención al contribuyente de la superintendencia de la Administración Tributaria. A la orden. Gracias. Mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Beltrán, gerente de recadulación también de la SACO. Mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Jiménez, gerente de la Coordinación Nacional del Ministerio Público para los Servicios. Buenas tardes, Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo Toledo, y el señor Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. Buenas tardes, Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. Buenas tardes, señor Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. Buenas tardes, señor Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. Buenas tardes, señor Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. Buenas tardes, Julio Zagaret, secretario general del Ministerio Público. Buenas tardes, señor Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. Buenas tardes, señor Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. Buenas tardes, señor Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. Buenas tardes, señor Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. Buenas tardes, señor Cedric Sheikert, secretario general del Ministerio Público. se ve para el futuro si no tomamos las acciones en este momento es un problema que puede ser muchísimo más largo. Ante eso tengo la seriedad del caso porque hemos tenido algunas situaciones con relación a este tema, pero con algunos actores y la importancia de tomar el tema hoy era con todos los actores para que no quedara ninguna información que no pueda ser en el aire y que no pueda tener mayor claridad de lo que está sucediendo. Así es que yo les agradezco a ustedes que hayan atendido la invitación a esta reunión de trabajo y sobre todo para buscar solucionar los problemas que hoy tienen muchas personas con su dinero, con las estafas que se han dado y porque además para nosotros la labor de intervención como acá es muy importante y de verdad les agradezco que hoy estén tomando ustedes también esta reunión con la seriedad del caso que hoy están las máximas autoridades está también el Ministerio Público que es un ente muy importante para nosotros en esta investigación pero sobre todo también para que las personas puedan conocer cuáles son los pasos y las acciones que se han tomado para poder ir dando con los responsables hay algunas personas ya identificadas que incluso producto de la estafa de impulsar el dinero en sus propias cuentas y es gente pues que tiene que pagar obviamente por el delito y también por responder por el dinero que se han apropiado de la manera a todos los funcionarios de la superintendencia de bancos al corporador a la comisión para la corrupción y a los ministerios y la policía que es importante porque ustedes son las instancias encargadas de verdad y de proteger al ciudadano el patrimonio del ciudadano y por eso hoy vamos a tener un diálogo que yo espero que sea también lo más en virtud del número de personas que tenemos lo más eficiente lo más efectivo y para eso pues le pedía al señor asesor tanto daria que pueda él coordinar la problemática y plantear la problemática para dirigir este debate el día de hoy como les decía en un principio siempre en el marco de los cargos de los llorias en el marco del respeto y en el marco de poder ayudar a los barricionarios adelante por favor gracias presidente muy buenas tardes a todos y a todas agradecerles enormemente su presencia su puntualidad y su participación resultado de esta convocatoria es la mesa de trabajo que se llevó a cabo desde que se me delegó la responsabilidad de vender este tema esta mesa de trabajo se llevó a cabo hace 15 días y es como se decide como Carlos a ustedes agradecer enormemente la presencia del ministerio público porque no tenían la obligación de venir pero se ve la buena en querer resolver y también pues agradecer en ese sentido que nos han dicho los mismos denunciantes que han encontrado en lo que han resuelto y lo cual les voy a agradecer enormemente bueno aquí tengo las delegaciones de los funcionarios que no vinieron y pues lamentar enormemente que nuevamente Van Rural no manda a denegar y tengo que decirlo de esa manera aquí está la expuesta tiene recursos del Estado y tenía que haber venido y no lo hizo aquí están las demás del EMT la Comisión contra la Corrupción el Reynado y las demás agradecerles la presencia así como la señora viceministra bueno los afectados han hecho un análisis bastante efectivo y han identificado que hay 14 maneras de cómo sustraer los recursos de las cuentas bancarias y dirán ustedes que hace aquí la SAC que hace aquí la Superintestinal la Superintestinal Televisión no vino pero hay 14 maneras de sustraer los fondos y esto es realmente preocupante desde que te bloquean el teléfono desde que primero te va y te puestan tu DPI como robado y con este DPI robado te dan otro y van y anulan tu número de teléfono para que no te llegue el mensajito de que te están saqueando así de serio esto es crimen organizado y la última reunión de trabajo que tuve con todas las personas que ustedes ven allá atrás se identificó que hay 14 maneras de hacer te roban te hacen como si te roban el DPI anulan tus cuentas de teléfono lo haces de madrugada lo haces día domingo y es una estructura criminal que ha robado casi 14 millones de que sale entre toda la gente que ustedes ven allá atrás 12 mil 15 mil 30 mil 80 mil 150 mil 250 mil que sale a ese nivel imagínense ustedes despertar un día y que tu patrimonio no esté tu esfuerzo de años la herencia en lo que le vas a dejar a tus hijos tu esfuerzo laboral no esté en el banco y que la respuesta de todos los bancos es vaya al ministerio público para que nosotros le demos a ustedes información de tu propia afortunadamente ha habido respuestas del ministerio público y se han agilizado algunas cuestiones ¿por qué estamos aquí hoy? se ha sido un acercamiento en los clientes de bancos han tenido acercamiento con algunos de los usuarios desarrollados pero vemos que esto va más allá que esto es de otro nivel enorme y que tenemos que primero identificar cómo es que se están dando este tipo de saqueos de cuentas ¿verdad? denunciar las denuncias ya han hecho y las personas que están allá ya han denunciado han dado muchísimas cuentas y algunas personas han encontrado otras no identificamos también en qué bancos no tienen más problemas esto no es terrorismo bancario no es terrorismo económico me imagino que la mitad de tener 5 millones de cuentas en este caso en la última reunión vimos que había 22 personas aceptadas o sea es mínimo pero es falsa y hay que darle después de soluciones a todas que consumen el sistema bancario y para darles ¿por qué está la sala? imagínense que se toma la molestia a los delincuentes de pagar los impuestos atrasados a eso llegan saqué 75 mil que sales y con eso pagan sus impuestos atrasados a ese grado están llegando del escalo de desfachatez y bueno pues aquí está el representante de los afectados le dejo el uso de la palabra para que puedan exponer de manera breve lo que ha ocurrido las rutas de estos delincuentes son 14 para robar imagínense no es una no son dos tres son 14 maneras de sacar este recurso bancario y que afecta enormemente a los matemáticos honrados trabajadores que tienen ahí puesto suave le dejo la palabra solo le voy a solicitar que seamos los más breves por favor que planteemos la problemática en concreto para que también los señores funcionarios puedan darnos su opinión a respecto gracias nuevamente por la oportunidad de estar con todos quisiera expresarles el motivo de la presencia de las personas que se encuentran hoy acompañándonos acá en calidad de afectados en ningún momento es afectado el sistema de afecto ni por su mente al pasado como tampoco pasó por su mente que al amanecer de un día apareciera que un día no tiene en su cuenta o que tiene un financiamiento de 90 mil 175 mil de salas y que a raíz de ese día hasta la fecha las instituciones bancarias se deben a la tarea y disculpen que lo diga del acoso en la mañana a la mañana o la tarde en la noche y en la madura de estar recobrando un financiamiento que la persona jamás solicitó de verdad de verdad miren este problema de verdad parece que fue sacado de una torrela de carta es una situación inverosímil de verdad esa es la circunstancia que están atravesando más de 80 personas hoy en Guatemala muchas de ellas no pudieron trasladarse por compromisos laborales y porque en sus trabajos no les dan permiso para poder ir a solucionar estas circunstancias es por ello que su servidor está representando en este momento a no menos de 15 personas bien la mecánica para el conocimiento de quienes están aquí presentes y por primera vez van a recibir esa información es que bloquean las cuentas de cheques a través de medios electrónicos y en muchas de las ocasiones realizan una exacción inegana del dinero y con el objeto de trasladarla a otras fuentes la mecánica generalmente es que la exacción se realiza y en menos de dos horas ese dinero está en puertobartos en detenio en los marcos en los ordenados y son las alejadas pero lo que más llama la atención es que el sistema de los cargos en las agencias de estas localidades las operaciones bancarias inician a las 8 de la mañana y a las 2 y 4 ese dinero ya está animándole una persona en efectivo cantidades que van de 10.000 5.000 quexales hasta 60.000 70.000 quexales a mi me llamo poder asombrar la atención esto porque yo trabajé en el sistema bancario durante toda mi carrera universitaria y hay agencias que esa cantidad de dinero la tienen diariamente para el uso y la atención de los usuarios no es eso que muchas veces me llega a uno a una agencia de un cheque de cierta representación le dice disculpe pero no tenemos los fondos en este momento disculpe y la otra agencia que maneje con las comunidades bien eso es en uno de los casos llama la atención también que dentro de la mecánica de este acto del último ingresan a las tarjetas de crédito a los sistemas de crédito preautorizado de los bancos y gestionen en cuestión de minutos extra financiamientos de cualquier cantidad que su imaginación pueda llegar en el caso particular por el cual yo fui en esas instancias es porque a una de mis clientes le realizan un minuto de 45 mil que eran propiedad de ella pero además de eso gestionaron créditos por 130 mil que son y a la fecha como les acabo de explicar mañana tarde noche madurada el banco le está exigiendo que pague esa cantidad esa es la mecánica una de las circunstancias que más llama la atención en estos casos es que muchos fondos son utilizados para el pago de impuestos cantidades por el orden de los 20 mil 300 mil 18 mil 35 mil cabezas ustedes se pueden imaginar la angustia que puede provocar a alguien ver que en su teléfono celular le están llegando mensajes que están haciendo operaciones por esas cantidades esa angustia la manejan desde el día que a veces empiezan a recibir esos mensajes hasta la tarde de hoy los bancos del sistema se apoyan en que el afectado debe denunciar en el ministerio público pero el problema es que una vez se realiza la denuncia el banco mismo indica que ya no están las instituciones apoyar al apuntamiento sino que ya hay responsabilidad del ministerio público luego de esto las personas actualizan al ministerio público también como algunos de mis excompañeros aquí presentes lo reconocerán yo estoy consciente porque yo trabajé hace 12 años la cantidad de denuncias es grande pero también la voluntad de trabajo debe ser grande en las proporciones lamentablemente las personas recurrentemente han recibido la negativa a la atención de sus experiencias en el sentido de que son demasiadas las denuncias que se están ubicando para poder atender al usuario de ellos esa es la problemática que estamos viviendo lamentablemente lamentablemente no habíamos tenido el acercamiento y la oportunidad y la verdad le reconocemos y les agradecemos a todas las instituciones que nos acompañan puesto que esta pienso va a ser la ruta de la solución a esta problemática y tomemos en cuenta tal como lo decía el licenciado Dario este puede ser el presidente para solucionar este problema hoy pero también ser la solución a futuro porque esto de verdad creo yo puede convertirse en un problema de dimensiones bastante grandes únicamente gracias muchísimas gracias vamos a hacer lo siguiente vamos a dar unas 3-4 participaciones breve de ustedes de la coordinadora y un par de afectados y luego entramos en concreto ya con los señores funcionarios y ya para yo quiero ser breve vamos a quiero hablar en el informe usted buenas tardes respectables funcionarios no sé Julio Morales es mi nombre que estamos como coordinadora del grupo de más de 120 personas afectadas creo que los casos y las diferentes variaciones creo que ya están indocumentadas tanto como en el ministerio público como en los bancos de cada uno de los afectados efectivamente acá nosotros aprovechando la disposición de los funcionarios acá traemos un listado de los puntos que nos gustaría tocar con cada una de las instituciones y si nos permite leerlo brevemente como punto número uno establecer que queremos que no queremos crear ningún pánico financiero en ningún momento ¿verdad? porque sabemos que dependemos del sistema financiero del país lo único que solicitamos es la pronta recuperación de nuestro patrimonio como punto número dos dejar saber que somos un grupo de ciudadanos voluntarios afectados económicamente en nuestro patrimonio tratando de reunir información de los casos para poder ser escuchados pidiendo justicia tres dar gracias a todos los representantes públicos de cada entidad por estar presentes en el género cuatro agradecer si fuera el caso a la superintendencia de bancos por los casos que ya empezaron a resolver pero exigirles un plazo corto por el tema de las demás personas faltantes que también hemos sido afectadas ¿qué tal? mi nombre es César Aguilar también se nota la coordinadora de este grupo como punto número cinco queremos exigirle a los fiscales del ministerio público que den alto seguimiento a los casos para que estos no solo se archiven en ningún momento hasta ser esclarecidos trabajando todos siempre apegados a lo que la ley indica sin extender demasiado el tiempo del tema de investigación seis exigirle a la superintendencia de bancos que puedan dar una respuesta concreta de cómo y por qué no se están atendiendo los casos como debe ser en la fuera de los ciudadanos pidiendo la información más concreta a los entes financieros para poder dar una mejor respuesta a los ciudadanos siete exigirle a la superintendencia de telecomunicaciones que está por acá para que propongan y interpreten un método mejorado por el tema de los bloqueos de las líneas móviles ocho exigirle a PN y PDH que vengan por los derechos de los ciudadanos afectados y no solamente por los derechos de otras personas nueve exigirle a los bancos la fruta de la evolución de los capitales y entre estos problemas los siguientes número uno curto agravado en cuentas monetarias y cuentas de ahorro dos estafas en tarjetas y en financiamientos que con esfuerzo de extradición y trabajo hemos logrado obtener formando un patrimonio propio siendo ciudadanos honrados que estamos dando la cara ante la situación ya que nuestros derechos como cuenta y tarjeta vientes han sido vulnerados también con nuestros derechos humanos descapitalizándonos y afectando grandemente a nuestra economía e integridad en todos los aspectos posibles muchas gracias de que agarró la coordinadora en nombre de más de 120 espectáculos y desamaculados y que les tenga una muy buena parte les denuncia la palabra a la gente a la presidencia de abajo para que no puedan contar las sesiones que han tomado la cruz a otro programa de acciones específicas y no nos importa que este es la cuarta reunión algo si quisiera que aprovecháramos también este momento lo platicamos cuando estaba a ver es una gran oportunidad la primera vez también que estamos aquí en el ministerio público y para nosotros eso es bien importante y hay temas que la superintendencia nos ha dicho que necesita hablar y coordinar con el ministerio público entonces me gustaría conocer ustedes esas acciones pero sobre todo cómo se puede coordinar gracias diputado Flores creo que es importante indicar al ministerio público las circunstancias de bancos y demás funcionarios que ya hay un grupo organizado que se destacan pero hay mucha gente porque esto no se queda en 14 millones son 14 millones de la gente que está organizada ya es una coordinadora y afectada pero según los informes de la superintendencia de bancos y bancos de los pueblos de los pueblos se hablaba de 319 millones al monto que llega lo que la superintendencia de bancos ha conocido o trasladado al ministerio público o sea el problema es mucho más grande es enorme lo que sucedió es que con el repunte que hubo en noviembre de diciembre del año pasado porque pareciera que estas estructuras se activaron cada vez en el pago de la lina se generó una adolescencia que comenzamos nosotros a recibir las denuncias y producto de esas denuncias hoy hay un grupo organizado y se siguen sumando cada día y seguramente hoy con la transmisión van a aparecer más y nuevas personas que han sufrido este tipo de situaciones con el sistema financiero y bancario entonces tal vez preguntarle al ministerio público qué estadísticas tiene cuántos casos tiene qué puntos llevan si los tuvieran igual la sobreintendencia de bancos creo que es importante mencionar para muchos funcionarios que están hoy acá por primera vez de qué tamaño es el problema porque el problema no es solo los que están acá el problema es más grande y lamentablemente algunos bancos más que otros y aquí es muy importante el PGM porque el estado de Guatemala tiene representación en varios bancos creo que el banco hipotecario nacional es totalmente estatal banc rural hay representación en la junta de la junta bancos de los trabajadores también hay representación del estado entonces los funcionarios públicos que representan al estado de Guatemala en esos bancos tienen que venir PGM y no vienen tienen que dar la cara y no se presentan porque están representando al estado de Guatemala en esos bancos y aquí hay dos reglamentos para el ministerio público y para la PGM hay dos reglamentos emitidos por la sobreintendencia de bancos el reglamento de riesgo operativo y de riesgo económico y esa es obligación de los bancos cumplir con ese reglamento y no lo cumplen la superintendencia de bancos no nos puede decir que banco sí que banco no porque la ley de bancos y el secreto bancario y todo eso ellos mismos nos han informado que no todos los bancos cumplen y aquí hay bancos que no han hecho las inversiones en seguridad bancaria que tienen que hacer y están funcionando a la antigüita entonces ¿por qué hay unos bancos que no aparecen? son muy pocos casos porque son los bancos que sí han invertido pero como las inversiones son millonarias no las quieren hacer y cuando las multas son bajas no las hacen el cuidado ¿quién es el responsable de este servicio? los bancos los bancos son los que ofrecen los servicios financieros en línea o de manera electrónica entonces le tienen que brindar seguridad a los cuentamientos a los usuarios porque ellos son los responsables de dar el servicio si un banco no está en la capacidad de garantizar la seguridad en las transacciones financieras de sus usuarios en la superintendencia de banco le diría que sí mire usted no llena no está cumpliendo con los reglamentos de riesgo entonces ¿por qué están ustedes brindando un servicio que no garantiza la seguridad? algunos muchos de los usuarios les cobran seguros les descuentan esos seguros y después el banco no quiere a pesar de que se les ha descontado el seguro por robo y otras cosas no les quieren pagar el dinero cuando es responsabilidad del banco entonces aquí creo que es bueno que veamos qué tamaño es el problema que el EJP también nos cuente qué ha identificado en sus investigaciones que la superintendencia de bancos también tiene una una identificación más de la estafa digital cuando me meto en un sitio que no es el correo entonces le echa la responsabilidad al usuario pero esa es una forma cuando nosotros encontramos lo que decía el EJP que hay personas que les autorizaron el extrafinanciamiento inmediatamente después de autorizarles el extrafinanciamiento tienen estafas porque hay gente en el banco metido porque hay gente en el banco metido cuando vemos y muchos de los que están acá han identificado las cuentas monetarias donde se fue el dinero y son trabajadores de los bancos en algunos casos entonces está metida gente del banco entonces acá lo que nosotros hemos visto como imputados es que hay estructuras dentro de los bancos en lo que no se le ha querido entrar y por lo menos en uno de los bancos no quiero mencionar no me pueden acusar de pánico financiero o que se yo pero nosotros eso es lo que nos hemos perfectado una cosa es el ¿cómo le llaman? ¿fishing? ¿no es que le dicen ustedes? ¿verdad? ese es otro rollo pero cuando ves que en las cuentas bancarias que hay autorización de créditos de extrafinanciamiento y de ahí le sacan la cuenta es que alguien de la cosa y de ahí pagan impuestos y de ahí pagan impuestos con ese físico y sabiendo que queda la huella ya entonces de repente acá alguna solución es convenios de intercambio de información no sé o los requerimientos que yo me peguen puedo hacer a la sala de información porque si ya se identifican las cuentas donde pagar igual con la superintendencia de bancos pero es capturas lo que queremos son capturas ya de gente que está involucrada en esta estructura porque hay suficiente evidencia ya en varios bancos que hay que encontrar entonces deberían de haber capturas en lo que se acaba lo que se determina es que hay que presentar alguna ley o algo que facilite combatir esto que bueno lo hacemos pero lo que se necesita también ya es capturas de gente que está involucrada para mandar un mensaje a estos grupos de que los tienen identificados que sabemos quiénes son que sabemos cómo están operando y un tema son los bancos aquí no esta es como la sexta reunión y a ninguna reunión han venido los bancos van rural entre otros no han venido y lamentablemente pareciera que los bancos tienen más problemas parte de ellos son los bancos de representación del Estado y hay tal vez otro banco mediano privado que también tiene muchos problemas como gente y que cuando hubo en el ambiente financiero alcalde pues nos dicen que estos dos bancos su problema es que se han atrasado no han invertido la verdad no han invertido pero tienen que invertir y tampoco le han entrado a depurar a sus estructuras adentro pues de demostrar cómo es posible que trabajadores que están implicados en estos ciudadanos sigan trabajando ahí cuando deberían haber sido ya con denuncias del mismo banco entonces tal vez escuchar primero al Ministerio Público porque a la superintendencia la hemos escuchado muchas veces en qué estadísticas tienen quién han analizado y creo que la gente está muy ansiosa de saber qué dicen ustedes y de ahí escuchar la superintendencia y también pedir información y ver qué soluciones podemos encontrar Muchas gracias el Ministerio Público señor Secretario creo que trae la voz nuestra presentación la verdad la voz vamos a intervenir bueno ustedes están aquí en este intermedio quiero decirles a ustedes que bienvenidos a los bancados y es bien importante para esta bancada hoy la participación del Ministerio Público creo que este es un momento también muy importante dentro del Congreso de la República porque se hace necesaria la participación de diferentes entes que normalmente no tienen una participación tan activa dentro del Congreso de la República pero yo creo que ustedes comprenden la dimensión y la importancia de esta problemática así que bienvenidos muchas gracias señor diputado señor secretario de las autoridades de los diputados que nos acompañan para el Ministerio Público realmente es muy importante la dimensión que ustedes desigual y agradecemos el espacio para poder coordinar con un gasto de instituciones sobre una problemática tanto el cual que afecta a muchos gobiernos como institución digamos no quisimos traer una única voz oficial sino que quisimos traer un arma para que exista digamos dentro de esta mesa de trabajo digamos los puntos de vista muy especializados de cada uno y entendemos que a partir de ahí podemos encontrar puntos de encuentro y solución a esta forma a esa cuenta me acompaña el fiscal regional y el fiscal que tiene a su cargo de su estadía de sesión también me acompaña a nivel de ella el director de la dirección de análisis criminal DAC que es la unidad del Ministerio Público que hace la inteligencia y hace una serie de análisis referentes operativos a cada una de estas modalidades de estafa que ustedes ven bien también me acompañan tres personales el fiscal de dominio y la unidad de reacción de la que tiene por el momento la competencia de conocer las estafas desde un punto de vista digamos de una restitución que no es estratégica y el licenciado Pérez 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 que es el grupo que están en excepción de la testaría de derechos transnacionales porque hemos detectado que muchos de estos delitos tienen una connotación eventualmente transnacional y nosotros no necesariamente digamos el tema de la óptica de bancos o no tenemos que ver necesariamente de una forma mucho más amplia y hay temas bastante sacocomperos entonces te voy a hacer el uso de la palabra al cese de los señores primero que todo buenas tardes señores diputados señores profesores buenas tardes a cada uno de los nacionales por no ayudar a las personas afectadas también buenas tardes en efecto en efecto en el ministerio público desde la época de pandemia empezamos a detectar diversas modalidades a partir de ahí pues continuamos una serie de equipos exteriores que están y es con el propósito de darle un abordaje de la perspectiva de persecución penal en nuestra tele eso quiere decir que no investigamos caso a caso aunque hay algunos casos de que no necesariamente convierten dos o más personas pero si en un porcentaje considerable hemos detectado algunas organizaciones criminales que se han concertado específicamente para la comisión de estos hechos delictivos como parte de la estrategia en esa persecución penal estratégica pues decidimos trasladar de la fiscalía distrital metropolitana a la unidad de reacción inmediata que es una unidad que tiene capacidades diferentes todos los fiscales tienen capacidades investigativas esta unidad tiene unas capacidades instaladas diferentes y que coordina de forma muy estrecha con la fiscalía contra delitos nacionales esta fiscalía de delitos contra delitos transnacionales pues también tiene otro tipo de capacidades como esas coordinaciones a nivel internacional con sus homólogos en otros países de Latinoamérica incluso Estados Unidos entonces creíamos que era necesario esa coordinación porque de acuerdo a la normativa que ellos manejan pues ellos tienen esa facilidad incluso de poder ir a algún país y coordinar alguna información que se haga necesaria en este tipo de investigaciones por salud de las investigaciones con base en lo que establece el presentatorio por social penal no puedo hablar de un caso en particular por la reserva de las actuaciones en el centro pues las actuaciones son reservadas para los extraños establece el código por social penal pero si podemos si voy a dar algunos datos alarmantes a partir de ahí empezamos a hacer los análisis a través de nuestra dirección de análisis criminal y detectamos hemos detectado hasta el momento 17 modalidades de estafas como les voy a mencionar algunos envíos de paquetes que vienen en familiar de Estados Unidos que está deteniendo una aduana pero es todo un artículo premeditado con el propósito de sacarle dinero a las personas ventas o rifas de vehículos también hemos visto hemos detectado de que la extorsión ha mutado a otro delito que es el delito de estafa muchas veces convergen dos o más delitos jurídicamente hemos hecho el análisis también nos encontramos con la problemática de que los delitos de estafa y los casos especiales de estafa son delitos o menos graves cuya pena es de seis meses a cuatro años de prisión y una mucha risoria de doscientos a diez mil inmensales en ese sentido pues gracias a ustedes por tomar ahí el liderazgo político y poder convocar a estas mesas de diálogo que se convierten al final de cuentas en mesas de trabajo entonces sería oportuno hacer una revisión de esa normativa que desde nuestra perspectiva ya se ha quedado un poco en el miliego como dicen por ahí en ese contexto también tenemos la problemática de que los delitos menos graves de acuerdo al código procesal penal se ventilan a través de un procedimiento específico por delitos menos graves hay una mora judicial importante sin embargo nosotros como estrategia jurídica hemos decidido abordarlo también de la perspectiva del delito de asociación ilícita porque sabemos que si conviene que nos serán esos requisitos que establece la ley de la materia aunado a ello también hemos abordado como un tema de lavado de dinero u otros activos porque si esas acciones se encuadran en los verbos rectores que establece la ley de la materia que es la ley contra el lavado de dinero u otros activos sin embargo este esfuerzo debo decirlo abiertamente lo hemos hecho solo en el ministerio público que no tengo ningún inconveniente que decirle de que si la institución hoy en día tiene la capacidad de intentar investigar cualquier de nuestros motivos afortunadamente pues tenemos ministerio público en todos los municipios de la república de Guatemala y tenemos a disposición de todos los ciudadanos para los mecanismos de denuncia es importante también aclimatizar que el delito de estafa es un delito de acción pública dependiente de instancia particular nosotros necesitamos la denuncia del afectado para empezar la investigación sin embargo también nos hemos abocado ciertas competencias a través del término cuando vemos de que bueno aquí puede estar operando una estructura criminal y eso tenemos un sentido de acción pública y nosotros los investigamos de oficio en el tema específicamente de las famosas ciberestafas así que hemos denominado como el ministerio público hemos detectado seis modalidades que en un momento nuestro director de análisis criminal nos la va a explicar en qué consiste cada una de ellas desde el ministerio público les quiero manifestar a los ciudadanos quizá algunas veces ustedes dirán bueno las investigaciones o los casos no se operativizan a la realidad posible pero toda esta información permítanme comentarles que nosotros para hacer una investigación de esta naturaleza necesitamos información bancaria de cuentas bancarias y esto solo la podemos obtener con autorización judicial y las autorizaciones judiciales aquí también convierten otro problema que es el tema de la nueva judicial hemos tenido audiencias que han venido a tres meses vista para poder tener una autorización judicial sin embargo los fiscales hacen el mejor de sus esfuerzos en poder dialogar con las jueces y hemos tenido también esa colaboración para darnos esas autorizaciones judiciales y a partir de ahí empezar a hacer esa investigación no de caso a un caso sino para nosotros es mucho más funcional y es más disuasivo por ejemplo desarticulizar una estructura criminal porque podemos investigar un solo caso pero tenemos que acusarlo en la medida de procedimiento por delitos menos graves nos van a señalar audiencia más o menos a seis meses vista para ir a hacer el juicio de reproche que en nombre de representación de la sociedad ejerce el ministerio público o hace el ministerio público entonces hemos decidido mejor abordarlo desde esa perspectiva de persecución penal estratégica solicitándoles a ustedes la posibilidad de poder hacer ese análisis y poder hacer una reforma específicamente a estos penales porque vemos que las penas de dos a cuatro años es un delito desjudicializado a través de un criterio de oportunidad cualquiera de las medidas desjudicializadoras que regula el código procesal penal nosotros hemos operatilizado varios casos tenemos una serie de estructuras criminales ya vinculadas a procesos que ya siguen el debido proceso que marca nuestra constitución estamos trabajando una serie de investigaciones que por salud de la investigación pues no les puedo dar detalles por prohibición legal pero tengan la absoluta certeza de que estamos investigando cada uno de estos fenómenos criminales nosotros tenemos datos estadísticos del departamento de Guatemala y a nivel de pública cantidades de denuncias montos defraudados les voy a comentar que cuando empezamos a ver la primera modalidad de envío de paquetes tomamos la decisión de trasladar todos los expedientes a nivel de pública a la Fiscalía contra delitos transnacionales a partir de ahí nuestras estadísticas nos indican de que ha sido mismo así los operativos que hemos tenido y las sentencias que hemos generado que las personas al verse de las investigaciones pues van para adelante y nosotros estamos dispuestos a llegar a un juicio del público impedir la sentencia que el derecho corresponde o la gente destina incluso someterse a la ley de aceptación del cargo y así también hemos ido resolviendo la situación política de las personas indicadas pero un aspecto importante para nosotros es el resacimiento del daño causado es por ello que en esta delegación me acompaña incluso el jefe de la Fiscalía de Extinción de Domilio porque sabemos que también tenemos que castigar a esas estructuras criminales a través también de los bienes que adquieren irregularmente con este dinero de estafado ve y los propiedades de eneviar procedemos al embargo en sede fiscal que la ley de extinción de dominio es muy generosa en ese aspecto y le permite al fiscal un margen jurídico de la actuación mucho más amplio entonces le voy a hacer el uso de la palabra señor diputado si se tienen alguna duda con toda la búsqueda si le hicieran ustedes a partir de estas estadísticas que usted mencionaba al fiscal para tener nosotros también alguna información más concreta de lo que me diga en cuanto a estos casos sí, con todo gusto le voy a hacer el uso de la palabra al señor director de la LAC para que nos pueda dar algunos datos de esta distancia y las modalidades que hemos detectado específicamente en ciberestafes adelante por favor buenas tardes todos muchas gracias señores diputados efectivamente para el ministerio público pues es una preocupación y estamos trabajando sobre la base de la incidencia que no es el tema de estafas en general tuvo un incógnito a partir de la pandemia ¿cuándo se empezaron a organizar los medios tecnológicos para realizar todo tipo de administraciones? Lamentablemente que el ministerio público cuando recibe este tipo de denuncia con nuestra función de la actividad digamos el hecho ya se cumplió sin embargo eso no implica que desde el punto de vista estratégico junto con las fiscalías que ya no han asistido un lado con el departamento de prensa hemos estado trabajando en temas de campañas de protección para los casos que aplica por ejemplo la modalidad de phishing smishing parming phishing que son diferentes formas en donde las personas son calladas para acceder a enlaces que no son los oficiales y lamentablemente al acceder ahí tendrán sus credenciales para que puedan serse trabajados en el momento sin embargo también tenemos que explicar las modalidades que se han hecho mención acá y es específicamente a través de la sustentación de identidad y ahí considero que esto debemos de trabajar en conjunto todas las dependencias para poder hacer un abordaje mineral de estos casos primero para encontrar digamos la solución y que las personas que han sido afectadas en contra de justicia pero segundo para tener un impacto positivo y minimizar este tipo de egos como decía el licenciado por temas de reserva y por temas de investigación no podemos abundar más en los avances pero si ya tenemos un trabajado a nivel del departamento de Guatemala cuáles son los municipios en la universidad más incidencia de qué forma se está dando y también de qué forma se está dando este fenómeno en el departamento de esto ya lo tenemos tabulado y administrado por departamento y por un ciclo el trabajo de la dirección básicamente consiste como indicaba el licenciado en hacer inteligencia y al referirnos a inteligencia nosotros tenemos una percepción equivocada pero inteligencia es recabar información para tomar decisiones adecuadas en ese sentido nosotros somos un órgano o una identidad dependemos del despacho de la señora fiscal y orientamos en el área estratégica a las autoridades superiores y en el área operativa a las fiscalías entonces pues el número de denuncias en realidad es bastante alto el problema que tenemos como indicadores es el tema de legislación aparte de poder estudiar pública técnicamente la posibilidad de implementar las penas pues yo también aprovecho la oportunidad señores invitados para que ustedes nos apoyen y apoyemos a la población de manteca para que podamos retomar el tema de la ley contra la ciberdelincuencia porque esa es otra barrera que tenemos nosotros para poder ahondar en este tipo de delitos en la forma de condición de los delitos es la prueba por los medios tecnológicos nuestra legislación en ese sentido tenemos muchas limitantes porque por ejemplo no somos parte del convenio de la fe porque necesitamos tener una ley que aborde las 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 entidades por ejemplo le ponemos que también las entidades o empresas con meta para que no tenga colaboración ahora lo hacen de buena fe pero siempre dependemos de alguna autorización judicial entonces en síntesis como ministerio público tenemos el compromiso de responder a la población obviamente siempre buscamos castigar y que se sancione de la manera como se establece la ley a quienes le decimos estamos trabajando ya no en llevar el caso a caso sino identificar estructuras criminales y poder hacer una investigación entera donde podamos ya vincularlos a títulos de asociación elícita porque obviamente hay grupos organizados que están defraudando a las personas a través del sistema bancario o de diferentes zonas pero también algo muy importante es que para la persecución de la emergencia organizada hay que ir tras el dinero y eso se hace a través de perseguir el delito tratando de tomar el delito de lavado de dinero para luego llegar a extinción de domina y eso tiene en la sección de la población en síntesis señores diputados nosotros seguimos trabajando es una cantidad grande de denuncias la estamos sistematizando es algo que al menos pero si despediríamos que ustedes del ámbito político donde tienen cierta presidencia nos puedan apoyar y